Algunos compañeros me dicen El Rayo o Yaya, que es el apodo que me puso en la página de González, pero la verdad que siempre me dijeron jera o negro. Y el que más me gusta, que siempre uso, es el del bonito que está con los ojos tapados. El compañero más molesto, por lejos, Pablo Vidal, por lejos. Yo debuté el año pasado, en 2016, en marzo, en el Club Villa Lañata, en el torneo del año pasado. Me gusta mucho más Instagram, por el hecho de que está más asociado a la gente y no es tan informativo, más recreativo. Me gusta mucho Bellucci, porque lo sigo desde hace mucho y me parece un jugador extraordinario. La Juventus, siempre elijo la Juve, porque con el Barça y el Real Madrid es afano. Y el deseo para esta temporada es el campeonato, es lo que uno anhela y para lo que uno vino. Esto es largo y si bien arrancamos bien, nos queda un montón de caminos por recorrer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!